¡Opa amigos! En el programa de hoy aprenderemos cómo con un jersey y algunos amigos podemos montar un fiesto navideño diferente, pasarlo en grande y además ser solidarios. Hoy aprenderemos a organizar un perfecto Christmas jumper day. ¿Ya estáis pensando? ¿Diferente? ¿Divertido? ¿Solidario? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Genial, vamos allá. Para organizar nuestro Christmas jumper day necesitaremos un jersey, complementos navideños, un teléfono o un ordenador, algunos amigos, una idea divertida y ganas de pasárnoslo bien. Ya tenemos todo lo necesario para el Christmas jumper day. Lo primero será fabricarnos nuestro jersey navideño low cost. Presentamos la pieza, le cosemos nuestros viejos adornos navideños y no olvidamos los complementos. Muy importante. ¡Ya lo tenemos! El segundo paso es organizar la fiesta. Este paso os gusta, ¿eh? Fiesteros. Para ello necesitamos gente, lógico. Llamamos a unos amigos y buscamos una excusa. Oye, majo, apunta que el 15 de diciembre celebramos el Christmas jumper day. ¿Que qué es eso? Tú ponte un jersey navideño y vente, que además tiene un fin benéfico. ¿Y es una fiesta? Sí, 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 sí. Sí, para los niños. Sí, las niñas también. Venga. Allí nos vemos. Otro más. Ya estamos listos. El día 15 de diciembre a celebrar todos con nuestros jerseys navideños. Lo importante, pasarlo bien. Y luego pasarnos por la hucha también, claro. La idea es que cada persona que participemos hagamos una pequeña aportación. Así de simple, sí. Y ahora repasemos todo el proceso. ¿Cómo organizar un Christmas jumper day? 1. Nos fabricamos el jersey. 2. Invitamos a más personas a unirse. 3. Organizamos una fiesta. 4. Recaudamos por una buena causa. Como veis, fácil, sencillo y para toda la familia. No esperes más. Entra en la web christmasjumperday.es y date de alta. En la web podrás resolver todas tus dudas y encontrar un montón de ideas. Y recuerda, con las aportaciones de todos, ayudaremos a Save the Children a cambiar la vida de miles de niños y niñas estas navidades. Nos vemos en el próximo programa. Sed buenos.